¡Levanta, levanta, levanta! ¡Levanta la mano arriba! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Levanta la mano arriba! ¡Bien! ¡Muévense, muevense, muevense! ¡Seguimos siendo! ¡Siempre con la voz, el talento! ¡La boñada del Rey de los Reyes! ¡Su nombre es el Sol! ¡Jorares, el Sol! ¡Jorares, el Sol! ¡Jorares! ¡Jorares, el Sol! ¡Jorares, el Sol! ¡Espacito, pasito! ¡Espacito, pasito! ¡Jorares, el Sol! ¡Vamos a ser cantante de la nación, el Sol! ¡Y el tema se llama! ¡Te llamo! ¡Que se me pase! ¡Te extraño tanto! ¡Ahora! ¡Te amo tanto! ¡Y no sé, cariño, por tenerme tu amor! ¡Si, si, 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 si! ¡Por ti daría! ¡Oh! ¡Toda mi vida! ¡A serio! ¡Toda mi alma! ¡Y no sé, cariño, por tenerme tu amor! Porque te quiero Porque sin ti no se vive Porque te quiero Porque sin ti no se vive Desde ti me llegaste a mi vida Te amé antes de un segundo que más Siempre serás la única La única mujer de mi vida Por eso dile fuerte eso Te amo, te amo, te amo mi amor Te amo, te amo, te amo, te amo mi amor Y yo también te amo, mi amor Caramba, ¿qué pasa chicos, hombre? Te has enamorado del compadre ¿Cómo dicen? Quiero que sepa Te extraño tanto Te amo tanto Y no se te haría Porque te quiero Yo me olvidaría Y olvidaría toda mi vida Toda mi alma Y no se te haría Por tenerte conmigo Quiero escucharlo, a ver Porque te quiero Porque sin ti no se vive Porque te quiero Porque sin vos ¿Qué? Sin vos no se vive Un, dos, tres Pasa arriba Pasa arriba Y ahora en idioma Y ahora en sudorales Maya, vaya, quizá Quería decir otra cosa Quiero decir otra cosa Quiero decir otra cosa Digo por eso ¿Por qué te quiero? Te amo Porque sin ti No se vive Porque sin ti no se vive Porque te quiero Te amo Porque sin ti no se vive Te amo mi amor No me importa si tengo que llevarte Pero te voy a llevar al Perú Hoy te voy a hacer 20 hijos ¿Pero está bien? Sí Cervezas arriba Suervezas arriba Ven, ven Suervezas arriba Cervezas arriba Eso Muévate, muévate Bien Y son morales Y son morales Y son morales Y son morales Así, amor ¡Vaí! Siga, compadre Bien, 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 bien Así me gusta, paparito Muévete, muévete Que no te gane la mujer, por favor A la pareja más alere Estaremos regalándonos Y por si acaso La pareja más alere La pareja más alere La pareja más alere La pareja más alere